Telcel Racing, la red de la velocidad Dispelito Montaño, piloto del Telcel Racing, partirá en la décima tercera posición este domingo en la México 240 Tercera fecha de la temporada de la NASCAR México Series, a bordo del auto número 2 del Telcel Racing El piloto capitalino, marcó 32.794 segundos en la sesión de calificación de este sábado en el Autódromo Hermano Rodríguez Yo creo que tenemos un coche para poder pelear por la carrera, se siente bien balanceado Posiblemente podría haber arriesgado un poco más en la calificación, pero bueno, estoy contento Obviera que un poquito más adelante, pero bueno, lo importante es que el coche está listo A su vez, el piloto regimentano Daniel Suárez, largará en el vigésimo sexto puesto al utilizar la pole de propietario Que permite el reglamento, ya que no calificó el auto número 3 debido a su compromiso de este sábado En las pistas estadounidenses en la NASCAR Pro Series East La México 240 se correrá este domingo a 150 vueltas al óvalo de una milla del hermano Rodríguez De la capital mexicana, a partir de las 13.30 horas Delcel Racing, la red de la velocidad